Un momento con San José, 25 de agosto. El matrimonio está en el centro de la creación y de la redención. Como lo afirma el santo Papa Pablo VI, Adán y Eva estaban presentes al comienzo de la creación, mientras que José y María estuvieron presentes al comienzo de la recreación obrada por Dios, Nuevo Testamento. Jesús mismo describe el reino de los cielos como una fiesta de bodas. La afirmación del santo Papa Pablo VI, citada anteriormente, es increíblemente profunda. En cierto sentido, él presenta la idea de que San José es la cabeza de la familia de la Nueva Alianza, así como Adán fue la cabeza de la familia de la Primera Alianza. Esta es una idea fascinante que ha sido escasamente explorada en los estudios teológicos porque normalmente cuando pensamos en la nueva cabeza de la familia humana, el Nuevo Adán, pensamos en Jesús y con justa razón. Jesús es Dios y sólo Él regenera a la humanidad. Sin embargo, como jefe de la Sagrada Familia, San José fue la cabeza de nuestra cabeza. Él es el Padre de nuestro Salvador, patrono de la Iglesia Universal y nuestro Padre Espiritual. San José es un nuevo Adán. Después de Cristo, San José es la nueva cabeza de la familia humana. Como tal, estamos obligados a obedecer el cuarto mandamiento que nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. El no amar y honrar a San José es una ofensa contra Dios. De hecho, la paternidad de San José es tan importante para nosotros que nuestro crecimiento espiritual depende de ello. Si Jesús mismo creció en sabiduría y conocimiento mediante la paternidad de San José, necesitamos su paternidad para que nos ayude a adquirir el traje adecuado y necesario para entrar en el banquete de la boda celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José ruega por nosotros.